... Uno cuando tiene que elegir por qué camino seguir... ...yo no sé por qué, pero aprendí pronto... ...que es mejor nadar a favor de la corriente... ...que en contra de la corriente... ...y para mí la biología y la medicina... ...resultaron bastante fácil... ...y siempre he disfrutado. Cuando uno se dedica a la asistencia... ...te das cuenta de que hay muchísimos problemas... ...que no están resueltos, ¿no? Y claro, si no hay problemas resueltos... ...empiezas, no se sabe bien cuándo... ...a indagar, a investigar... ...no se nace investigador... ...se va haciendo a lo largo de la vida... ...cada vez que encuentras algo... ...que antes no se conocía... ...por eso eso produce satisfacción... ...y te hace seguir avanzando. Yo diría que lo más difícil de la investigación... ...es persistir. Cuando yo empecé la especialidad... ...no se podía ver el cerebro... ...desde que aparece el escáner y luego la resonancia... ...hoy podemos ver el cerebro... ...como si lo tuviéramos en la mano... ...en el caso concreto de la esclerosis múltiple... ...bueno, es de la noche a la mañana... ...de no saber cuántos enfermos teníamos... ...por ejemplo en España... ...a aparecer... ...ahora mismo tenemos 12 tratamientos distintos... ...para esta enfermedad. El ictus es muy frecuente... ...y la idea sería ver si somos capaces... ...de mejorar la reparación que ocurre detrás de un ictus... ...para conseguir que estos enfermos... ...se recupieren lo más posible... ...y eso es un proyecto europeo muy importante. Ese sería un poco el reto inmediato... ...es decir, demostrar que la terapia celular... ...sirve para algunas enfermedades neurológicas.